¡Gente! ¡A votar! ¡A votar! ¿Qué personaje les van a prohibir? ¿A Phantom? ¿A Phantom, Otaku-kun y EPR? Ahí está. Ok, listo. Ahora sí, vamos a pasar la sala a los jugadores. ¡Gente! ¡Ya están decididos! Otaku-kun ha seleccionado a Super Sonic y EPR también. Y Phantom se ha ido por Darkspine Sonic, gente. Phantom se la va a ver difícil contra Super Sonic. Muy seguramente son de un nivel bastante alto, así que se la va a complicar, gente. No va a ser nada sencillo. Annie dice, salúdame, Mr. Matter. ¡Saludos, Annie! ¡Saludos, Weep! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ya casi llegamos. Ya vamos a llegar a mitad del torneo. Falta Phantom, falta Otaku-kun por confirmar la carrera. Dice, solo quiero dar gracias a los que me tienen fe en mí, en que gane. Les prometo que no les fallaré. El corchetes. Vamos, el corchetes. Vamos, no te rindas. No te rindas. Vas a enfrentar a jugadores muy buenos, pero puedes ganar. Puedes ganar. Muy bien, muy bien. Dark Zero dice, Mr. Matter, ¿me saludas, por favor? Saludos. Saludos, Dark Zero. ¿Cómo estás? John Cell, saludos. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Mr. Matter, Dark Seifer, ¿me puedes saludar? Saludos, Dark Seifer. Saludos, Cruz Guadalupe. Y bueno, miren, los Super Sonic. ¡Super Sonic nivel 15! ¡Un Super Sonic! ¡No, Phantom! ¿Será este el final de Phantom? ¿Será este el final del Phantom? No, yo no tomé la... Yo no tomé la... Esto va a ser una partida muy interesante, porque los Super Sonic van a tener que reservarse el boot hasta el final. Yo estoy chocando para poder quedarme atrás y poder verlo. Bueno, ya, como que ya choqué demasiado, ¿eh? Ya choqué mucho. Ya, eso no fue intencional. Vamos a ver. ¡Wow! Ok, gente, los Super Sonic se están ganando contra Phantom y eso que ni siquiera están transformados en Super Sonic. Están en modo normal. Voy a tener que utilizar el boot para alcanzarlos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, los Super Sonic, gente! Los Super Sonic van a rebasar a Phantom. ¡Lo dejaron atrás! ¡Lo dejaron en tercer lugar! ¡No me la creo, Phantom! ¡Ya no lo logró! ¡Oh, tal vez sí! ¡Tal vez sí! ¡Tal vez sí! ¡Phantom, no! ¡No me la creo! A ver, ya no vi, gente, ya no vi. ¡No! ¡Phantom ha sido eliminado por los Super Sonic, gente! Lamentablemente, pues, le tocó que le banearon a Infinite. Yo no estoy participando, yo solamente estoy presenciando la carrera. Yo no le puedo pegar a nadie, no puedo competir, no puedo ganar, no puedo hacer nada más que ver. Ok, yo por eso uso a Infinite. Pero a Phantom le banearon el Infinite, su main, y se tuvo que enfrentar a dos Super Sonic de nivel. Uno de nivel 15 y uno de nivel 11, gente. Phantom se la vio muy, pero muy mal. Pobre Phantom, no te preocupes, Phantom. Todavía tenemos jugadores buenos que pelearán en tu nombre. Al Corchetes, y a Marta, y a Dogogo, y a muchos más. Vamos a ver cómo les va. Ahora, felicidades a EPR por pasar, y a Otaku Kun. Vamos a ir ahorita mismo a moverlos. EPR, EPR, EPR. Otaku Kun pasa a la semifinal, gente. A la semifinal. Felicidades a Otaku Kun y a EPR. Ya son semifinalistas, gente. Están a nada de llegar al campeonato. Ok, bueno, aquí Enger Locks pasa directito a la semifinal, gente. Enger Locks y vino, él pasa directo a la semifinal. Ya la vamos a cerrar. Ya hubo 24 votos, dicen. Super Sonic de la película se va, Tales de la película se va, y Tangle se va. Tales de la película, esos son. Esto se va a poner bueno, gente. Ahora sí estamos teniendo partidas, por fin. Azazel con un Sonic moderno, digo, Sonic normal. Christopher con un Dark Spine Sonic, y Demony con un Tails normal. Vamos a ver cómo les va, gente. ¿De qué niveles son? ¿De qué niveles son? Re-épico, Christopher versus Azazel y Demony va a estar bien épico, gente. Voy a darle una... Está bien rico. Está bien rico. Ok, Dark Spine Sonic nivel 4. ¿Será que el Dark Spine Sonic nivel 4 puede? ¡Ay, me estrellé! No, gente, congelaron a alguien, congelaron a alguien. Ok, ya no les voy a quitar las cosas, vayan. Ya no les voy a quitar las cosas, vayan. El Dark Spine Sonic está cometiendo un gravísimo error. Está cometiendo un gravísimo error, spameando las habilidades. Porque saben que Dark Spine Sonic se alienta demasiado cuando spamean las habilidades. Me voy a tener que adelantar, gente. Cuidadito conmigo, eh. ¡No, se cayó! Dark Spine Sonic se cayó, gente. ¡Se cayó! ¡No va a poder recuperarse, gente! ¡No! Bueno, ¡ojo! Apenas lo dije y ya me alcanzó a mí, eh. Pero yo no estoy compitiendo. Ya saben que yo no estoy compitiendo. Yo solamente lo narro. Sonic lleva la delantera. No, Tails lleva la delantera. Sonic está ganando. Voy a utilizar el boost. Gente, aunque no me va a dar mucho, pero bueno. Gente, Tails lleva la delantera. Y el Dark Spine Sonic está pasándola mal. Está pasándola muy, pero muy mal. Aquí ya no puedo ver. El Dark Spine Sonic anda. Pero cuídalo. Pero anda muy desesperado, eh. Anda desesperado porque va a alcanzar a sus oponentes. Pero parece que el poder de Dark Spine Sonic no fue suficiente para poder alcanzar al Tails. Que creo que el Tails quedó en primer lugar. ¡No! Demony ha quedado en segundo y Azazel ha quedado en primero. Dice Marco Zaragoza. Salúdame. Saludos, Marco Zaragoza. ¿Cómo estás, Ingrid? Ahora sí viene lo chido. Sí, ahora sí viene lo chido. Nos estamos acercando a la ronda de semifinales. Y cuando lleguemos a las semifinales ya tendremos muy poquitas partidas, gente. Ahora sí. Demony llegó en segundo lugar. Y Azazel en primero, gente. Vamos a ponernos de una vez. Demony y Azazel. Demony se va en segundo lugar. Así que se pone aquí. Y Azazel ha llegado a la semifinal. ¡Ja, ja, 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 ja! El Corchetes pasa a la semifinal también por default, gente, porque no tiene oponente. Pasa a la semifinal y le toca a Marta contra Pro Forces y Horus. Predicciones, digo, previsiones en 3, 2, 1. Voten, gente, voten. Los Supersonics quedaron baneados y también el Taze de la película. Ellos quedaron baneados. Ok, listos. Dice, Madre, tus videos me gustan mucho. Gracias, Supersonic. Muchas gracias. Matías, salúdame. Dice, te saludo, Matías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu sábado? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó de qué? Es que, gente, vamos, no me he dado cuenta de que, de que, no, o sea, se me ha olvidado cambiar el nombre de la ronda. Vamos ya en las rondas 3. Pero bueno, tenemos Tango, digo, Lucky Whisper, Tango y la Amy, la Esquitela, Esquitela, uy. Vamos, rebásenme, rebásenme, pasen por el delantino. ¿Por qué no me rebasan? No los puedo ver, no puedo ver. ¿Por qué me disparan a mí? Vamos. Vamos, 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 no puedo verlos. ¿Qué les pasa? A ver, me voy a arreglar, gente, no puedo ver. ¿Qué les pasa? No puedo ver. Vamos. Va ganando Lucky Whisper, eh. Va ganando Lucky Whisper y yo no puedo ver. ¿Dónde están estos? Lucky Whisper ya se pasó. No es Lucky Whisper, es unicornio, clima unicornio. Y estos, ¿por qué no avanzan? Ahí está, ok. Se la pasa, se complicaron, eh. Lucky Whisper va en último lugar. Parece que no, se salvó. No. Marta quedó eliminada. Y Horus pasó en segundo, gente. Y la clima unicornio pasó en primero. Oigan, ¿pero por qué iba yo tan adelante? Yo, dice Arturo, ya me voy. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te vas, Arturo? ¿Por qué te vas? Marta, no. Marta ha sido eliminada. Horus y Pro Forces han llegado. Horus y Pro Forces han llegado a la semifinal. Ya estamos en la semifinal, gente. Hemos llegado a lo bueno de lo bueno. Donde los mejores se enfrentarán en la semifinal. No, no. No, no. Gracias por ver el video.